Bienvenidos una vez más con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero decir algunas cosas rápidamente en este vídeo porque hay un personaje que está saliendo en vivo ahora En este momento es un personaje del cual tengo una opinión personal, está en vivo, está haciendo algo vergonzoso Algo totalmente mentiroso porque básicamente yo recientemente publicó un vídeo en mi canal Aquí puede ver, no sé si lo va a poder ver aquí, a ver si lo puedo correr para que usted lo vea Mire, este es el vídeo que recientemente publiqué, informe urgente del pastor Miguel Núñez En este vídeo, en este vídeo si usted escucha, usted va a entender por qué este personaje de España Está totalmente enojado, airado conmigo porque le recomiendo que escuche este vídeo Y en este mismo vídeo, fíjese, hace cuatro días publiqué, informe urgente del pastor Miguel Núñez En este vídeo, usted se va a dar cuenta que una y otra vez digo que el pastor Miguel Núñez Es de sana doctrina Pero este personaje de España, youtuber, que de nuevo para mí no es un pastor verdadero Es un pastor moderno de la era moderna Como lo he dicho muchísimas veces Entonces, en este vídeo que usted ve aquí Que dice, informe urgente del pastor Miguel Núñez Apoyo y digo una y otra vez que el pastor Miguel Núñez Es un pastor de sana doctrina Así que usted puede ir ahora y ver este vídeo Y usted se va a dar cuenta que este personaje de España Es un mentiroso, está mintiendo Y como no tiene nada que hacer Porque fíjese usted Si usted fuera un pastor verdadero Usted ni siquiera va a tener tiempo De salir en vivo todos los días Porque un pastor verdadero Está dedicado a la obra de Cristo Está dedicado a su iglesia local Pero como este chanta que es mentiroso No tiene nada que hacer Se dedica a esto Se dedica a lo que está haciendo Mintiendo Porque vaya y vea este vídeo aquí Que le estoy mostrando Que tiene 10.000 reproducciones hace 4 días Donde yo estoy aclarando Mejor dicho estoy apoyando Aclarando que es lo que está pasando con Miguel Núñez Pero apoyando una y otra vez De que Miguel Núñez es un pastor verdadero Es un pastor de verdad Incluso lo estoy comparando con este personaje Usted se va a dar cuenta en ese vídeo Que yo digo muchas cosas No solamente sobre este personaje Sino sobre varios personajes Que dicen ser pastores Pero son más youtubers que pastores Y entonces en este vídeo Y entonces en este vídeo que usted ve aquí Yo hago la comparación entre el pastor Miguel Núñez Y personaje como este Donde digo claramente Que Y seguramente lo voy a estar dejando debajo de este vídeo Para que usted vaya directamente a escuchar eso Donde yo estoy diciendo Que por ejemplo Miguel Núñez es un pastor verdadero Todo lo contrario A personajes como estos Que están dedicados las 24 horas A salir en vivo Detrás de una computadora Pero ellos dicen que son pastores O este personaje dice que es pastor Pero está lejos De lo que es Bíblicamente hablando El llamado de un pastor Entonces Solamente con este vídeo Que usted ve aquí Cae por tierra Y queda en evidencia La mentira De este personaje Youtuber De España Que para mí también es ecuménico Aunque el diga que no es He dicho en muchos vídeos míos Incluso Nombrándolo Y no nombrándolo Porque siempre Me he dado cuenta Que si es un ecuménico Porque tiene un amor especial Para el papa de Roma Y eso lo he demostrado En varios vídeos Entonces Este personaje De España Dice que Fíjese la mentira Esto ya es una mentira Del diablo Usted sabe que la mentira Dice la palabra de Dios Que el padre de la mentira Es Satanás Así que este Este personaje Que no sé cómo va a ser ahora Pero Yo imagino Que se va a arrepentir En algún momento O ahora ya Porque con este Solamente con este vídeo Que usted ve aquí Queda en evidencia De que es un mentiroso Y que está Obrando Junto con el padre De la mentira Así que yo espero Que salga Y pida disculpas Porque jamás He atacado personalmente A Miguel Núñez Ni a su gel Michelin Incluso Fíjese Más mentiras De este personaje De España Porque si usted Conoce mis vídeos Y solamente Mis suscriptores Mis seguidores Conocen Mis vídeos O todos mis vídeos Porque en muchísimos vídeos Siempre he dejado claro Que el pastor Miguel Núñez Es un pastor verdadero Así también como El pastor Su gel Michelin Tanto su gel Michelin Como Miguel Núñez Como Miguel Núñez Aunque tenemos diferencias Con su gel Michelin En cuanto a la escatología Yo siempre He dejado claro Que su gel Michelin Es un pastor verdadero Que está dedicado A la obra de Cristo Que vive De acuerdo a su llamado Como pastor Y también He dicho siempre En muchos vídeos Lo mismo He dicho sobre Miguel Núñez Que es un pastor verdadero Y este personaje De España Se está agarrando De un comentario Mío Fíjese La locura De este De este personaje De España De este youtuber Que se agarró De un comentario De un vídeo Mío Fíjese Que él No 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 tiene Prueba De nada Y mi crítica En este sentido Mi crítica Hacia su gel Y núñez En su momento Incluso En este comentario Usted puede ver Fíjese lo que dice Para mí Dice Fíjese Fíjese Que claro Que escribo Para mí su gel Y núñez No fueron fieles A las escrituras Y ahí pongo Punto Punto seguido En 2020 Cerraron la iglesia No fueron pastores valientes Solamente Es una opinión Mía personal No dice Más nada Entonces Este Y fíjese Que dice Ahí En 2020 Entonces En muchos vídeos Míos Siempre que he Criticado A su gel O a miguel Núñez Que no abrieron La iglesia Como lo hizo El pastor MacArthur En 2020 Por ejemplo 2021 Siempre he dicho Si son pastores Verdaderos Son de sana Doctrina Pero Fallaron Allá Por 2020 Y eso siempre Lo he dicho En muchos vídeos Y nunca he tenido Ningún problema Solamente Que Acá Lo que pasa Es que En este vídeo No se pierda Este vídeo Informe urgente Pastor Miguel Núñez En este vídeo Yo expongo A este personaje De España Lo expongo Por lo que Él es Es decir Expongo Digo A lo que realmente Se dedica Este personaje De España Porque se dedica A lo que yo digo Exactamente En este vídeo Que usted ve aquí Fíjese Vaya y vea Ese vídeo Porque si no Voy a estar Repitiendo Todo lo que Ya he dicho En ese vídeo Y creo que Ese vídeo Lo ha carcomido Lo ha carcomido A este personaje De España Lo ha tocado En el fondo De su corazón La verdad Que digo En ese vídeo Así que yo espero Que este personaje Se arrepienta Pida disculpas Por las Las No quiero decir Una palabra Que usamos En Argentina Pero básicamente Es un mentiroso Ahí lo voy a decir Así Lo voy a usar Una palabra bíblica Un mentiroso Que hace la obra Del padre De la mentira Porque eso No se hace No se miente No hay que mentir Entonces Pero solamente Con este vídeo Que usted ve aquí Hace cuatro días Usted se va a dar cuenta Por qué Este personaje De España Está muy enojada Muy enojado Muy enojado Porque Digo cosas fuertes Digo cosas Muy fuertes En ese vídeo Sin nombrar A nadie Sin nombrar A nadie Pero parece Que este hombre Este personaje Este youtuber Se hizo cargo Porque Hay que ser inteligente La biblia nos manda A nosotros A ser Mansos con paloma Astuto Como serpiente Es una enseñanza Bíblica Nosotros tenemos Que ser inteligente Más en estos tiempos De apostasía Entonces Vaya y vea Este vídeo Informe urgente Pastor Miguel Núñez Al único Que lo nombro Es al Pastor Miguel Núñez Y digo Claramente Que es un pastor Verdadero Que es un pastor De sana doctrina Que es un pastor Que cumple con su llamado Como pastor Nunca he atacado Personalmente Ni a Sugel Ni a Miguel Núñez Me parece Que son Muy Están dedicados Los dos Están dedicados A la obra de Cristo Como pastores Verdaderos Así que Yo creo que Hombres maduros Como Sugel Michelén Y Miguel Núñez Se deben estar Riendo De este personaje Porque es una Es un disparate Es una Una vergonzada Lo que hace Es para reír O no sé Entonces Quería solamente Aclarar Aclarar esto Y Creo que en este vídeo Informe urgente También tengo otro vídeo Donde yo Si usted quiere Búsquelo O si no No hay ningún problema Que es Es un excelente vídeo Que Está muy Muy Pero muy bueno Quería hablar Sobre esto Un momento Saludos Y bendiciones Desde Argentina ¡Gracias!